El meollo de los niños, el helmet, el hack on the front, el que es que nos tiramos, entonces hay que, como estamos medio por aquí adentro, tratamos de hacerlo, el tiro, jugamos con las pistolas de burla, jugamos bien a las fotos, todo esto es, me encanta me va a cumplir una de las cosas, eso es lo que me encanta, yo quiero hablar eso, 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 yo quiero hablar eso,